... Señores, Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente, me parece que es casi casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Decidimos tomar la decisión de tomar financiamiento preventivo del fondo. La Argentina ha elegido no ir al fondo. Ha elegido la vía gradualista, vi endeudamiento en el mercado y no con el FMI, porque el FMI de repente quiere poner condicionamientos que la Argentina no va a querer tomar. Ahí está, ahí se da la gara. Ahora, en vivo, en vivo, la garta. Ahí está, con los jóvenes obesos. Muy bien. ¿Qué cambió en el corto plazo? ¿De aquel programa acompañe a hoy? No, no, no. ¿No decía que no había que volver al fondo? Justo... No, yo decía que en ese momento no lo necesitábamos. Hoy consideramos que es bueno para la Argentina utilizarlo. No con el FMI, porque el FMI de repente quiere poner condicionamientos que la Argentina no va a querer tomar. Miren este recorte que tenemos, por ejemplo, de ámbito financiero. Dujovne, no vamos a tener un programa con el FMI, por supuesto que se refiere al mismo FMI con el que hoy han contraído la promesa de ir a arrodillarse en Washington para pedir protección. No vamos a tener un programa con el FMI, no les importa nada. ¿Por qué se apela al FMI? Bueno, porque estamos realmente en una situación muy crítica. El déficit fiscal de la Argentina es enorme. Si vos te endeudas a paso acelerado en el último año y medio para tapar el déficit fiscal, eso no es bueno, porque nos genera mejores oportunidades. El endeudamiento es enorme. La famosa bicicleta financiera. Esa bicicleta financiera fue generando cada vez el pago de intereses más altos, por lo tanto teníamos más déficit fiscal y obligaba al gobierno a tomar más deuda. Es un día muy triste porque además hay algo de soberanía que se resigna. No es posible que sea desde Washington, desde donde se digiten las políticas públicas de la Argentina. El monto total del financiamiento derivado de este apoyo asciende a prácticamente 40.000 millones de pesos. Es de naturaleza contingente, pero también nos ofrece disponibilidad inmediata. Hoy nuestra independencia está disminuida. La situación nos ha convertido en una nación apesadumbrada. Hace años que esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza, pero no hay milagro. Hay algo de soberanía que se resigna. Desde distintos medios de difusión masiva nos hacen creer que un blindaje, así se llama ahora la usura, va a salvar a la República Argentina. Este blindaje que ha sido anunciado hoy, esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo. Esa prensa canalla es la prensa de la contracultura. La cumplieron el primer año. ¿No crees que saldremos? Yo creo que salimos de esto a largo plazo, no a corto, y si todos nos ponemos de acuerdo. Si no, no. La gente está muy asustada, muy preocupada. Sí, bueno, también la gente tiene que entender que si todos se ponen de acuerdo y hay un ajuste con todos de acuerdo, va a haber que hacer sacrificios. Esto es así. ¿Le crees a alguno de todos estos economistas hijos de puta que siguen estando todo el tiempo en los medios diciendo que hay que hacer un nuevo sacrificio? Va a haber que hacer sacrificios. Esto es así. Porque después de este sacrificio, y porque el sistema bancario, y porque la estabilidad, y porque todas las perotudeces con las cuales nos engañan desde hace años. ¿A cuál de todos esos le crees? Va a haber que hacer sacrificios. Esto es así. El Fondo Monetario Internacional da esto para poder exigir conductas, para que el ajuste sea cada día más salvaje en la República Argentina. Porque ese ajuste es el que permite pagarle al mundo financiero. Para eso lo hacen. Por eso el Fondo Monetario Internacional, cuando recibió hoy la llamada de Macri, sonreía y Lagarde miraba seguramente en una mesa imaginaria a todos los que estaban con ella y le decían, entraron, cayeron, los tenemos otra vez. Ayer escuchaba a un periodista que decía, hey, yo no me quiero endeudar más. Es bueno, bárbaro. La gente no se quiere endeudar más. Tampoco quiere que el Banco Central imprima, pues tampoco quieren ajuste. No quieren que subamos los impuestos, pues tampoco quieren bajar el gasto. De nada, ¿no? Inviertan en infraestructura. No le puede bajar a los jubilados. Bueno, magia no se puede hacer. O sea, no le puede bajar a los jubilados. Bueno, magia no se puede hacer. O sea... No tengo nada contra los millonarios, ¿eh? Me molesta su insensibilidad. Me molesta cuando no comprende. Que está siendo muy cruel con muchísima gente. No le puede bajar a los jubilados. Bueno, magia no se puede hacer. O sea... Tuve que disminuir drásticamente el gasto público. No porque me lo pide ningún Fondo Monetario. Se responsabilizaban muchas oportunidades a la oposición concretamente. De insistir o correr al oficialismo, ahora oficialismo, con el fantasma de que iban a volver al Fondo Monetario Internacional. Porque eso tenía muy mala prensa. Porque a la gente no le gusta. Porque a la gente le da miedo. A la campaña del miedo. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Echarrí. Con respeto, Pablo. Yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso? El Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá. Entonces, se responsabilizaba la oposición. La pregunta es... Punto para la oposición. Porque la verdad es que la oposición no estaba tan alejada. Lo que no saben es cómo resolver los problemas de las argentinas. Entonces, nos acusan a nosotros que nosotros decimos que se parece a De La Rúa. Pero está empecinado en parecerse a De La Rúa. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo. Creando así más empleo y desarrollo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. ¿Recuerdan cuando les dije que había que cortar el gasto público y aumentar impuestos? Porque si no el déficit nos llevaría al abismo. Lo hice. Y estamos produciendo una reactivación económica que muy pronto será evidente para todos. Los chicos decidieron hacer este acto en la calle. Realizaron un cacerolazo. Está todo tan mal que hay cosas que ya no podemos recordar. Como los festejos. Los festejos no podemos festejar de nada porque está todo mal. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos.